Buenas noches, Tijuana Buenas noches, Buenas noches Chicoteados por toda la carretera Arriba de ciento ochenta por sonora los verán En un vuelo llamado Santa Rosa La banda trona macizo para empezar a festear Ustedes que les gusta la parranda Acompañados de mujeres muy hermosas Que les toquen sus corridos favoritos Se te matan el consejo y la parranda va a empezar Y arriba Tijuana toda nuestra gente Traigo un kilo de purita cocaína Y si me pongo las filas Lo desafro en los días Por el que ahora transforme ese niño bueno El infierno va a ser un desagrado Por todo eso que son Por la frontera más transitada Que pasale con todos los camaradas Pero un niño suena muy fuerte Dicen Son puros penes de veinte que se matan por Iván Van abriendo los caminos con prorrinca alemán Aquí más por rodeo que se hace para rezar Cuando los niños se mueven No es para felicitar Y aunque no le he perdido ¡Saluditos con patito! Las cosas que tienen mucha experiencia Sabes de tu salida de las cuentas Sabes que es correctamente porque te lo llevas Luego se soñó No la busques hijo muy bonita Porque han pasado el tiempo Que te perdone cada traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame No te vas a pasar 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 Si quieres pásame Déjame explicarle De forma acariciarte Si quieres pásame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Estamos juntos Y ojalá Sí Déjame decirte el reto No te vas a dar hacia arrepentimiento Y yo no estoy para ti Lo confieso Lo confieso Y quizás Sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso En la cama no existe deseo Culpable tú Culpable tú Y ese no era yo Desde hace tiempo Ya no eres No eres la misma Y ante mi Dios Cuánto te quise y te quiero Y se dice Adiós amor Me voy Me voy de ti Esta vez para siempre Pero sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No me duele perderte Pero sin daré olvidarte Porque me fallaste ¿Y dónde están las mujeres solteras En Tijuana?